Mediando el acción, mediando el acción, con vida de la gente, mediando el acción, mediando el acción. Familia, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Toro Day 6. Así es, como usted lo ve en imágenes, son muchos los toreros improvisados que están muy molestos porque aparentemente esta noche no habrán toros. Acá se encuentra conmigo el diputado José María Villalta, que tiene más información sobre esto que está sucediendo. Muy buenas noches, don José María Villalta. Efectivamente, efectivamente, Roy, aquí estamos en un movimiento de huelga en este momento. La gente está bastante eufórica justamente porque están peleando y estamos en un movimiento en este momento de huelga, defendiendo los derechos y los beneficios que de hoy en adelante van a tener los y las improvisadas de este país. Efectivamente, don José María Villalta, como lo vimos en imágenes, es mucha la molestia de los toreros improvisados que con sus carteles se manifiestan de que no hay huelga. Tenemos compañeros, me indican, en producción, una llamada telefónica. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Vea, vea muchachos, yo de aquí no me voy a mover, estoy encadenado, completamente encadenado y no me voy a mover de aquí, aquí en una de las puertas de los toros. De aquí no me muevo y nadie me mueve. Efectivamente, ¿desde qué hora está amarrado, don Albino Vergés? Ya llevo casi 30 segundos aquí amarrado. 30 segundos. En pie de lucha, en pie de lucha estamos con este movimiento que vamos a luchar por los derechos de todos los y las improvisados, porque tenemos derechos en este momento y no va a haber corrida hasta que no se nos resuelvan nuestras peticiones, que son muchísimas. Seguirle todo, seguirle todo. Y un paso atrás. Ay, no me apoyaron. Ay, no me apoyaron. Mil paso atrás. Mil paso atrás. Mil paso atrás.